El periodo básico es una fase del entrenamiento en general. En la planificación que nosotros hacemos, que es una planificación básicamente no todavía del alto rendimiento, tenemos que dividir en periodos la preparación y para eso tenemos que tomar las semanas que vamos a trabajar de aquí a los periodos de las competencias más importantes, dividir en tiempos y cada periodo tiene un objetivo que cumple. El periodo básico, el objetivo que cumple es mejorar las condiciones y las cualidades físicas del deportista, vale decir sus niveles de fuerza, sus niveles de velocidad, sus niveles de potencia, obviamente que todo basado en la prueba que hace. Entonces este periodo básico que nosotros estamos comenzando ahora va a tener el objetivo primero de medir, evaluar cuál es la condición del deportista cuando comienza el proceso, planificar de acuerdo a sus necesidades, a los requerimientos, a lo que vemos que está más débil y tratar de formar una preparación física para que el deportista se potencie. Después eso transformarlo en lo que se llama el periodo específico y el de competencia en rendimiento. Después ya va variando, se va haciendo más específico, se mete en la parte más técnica, etc. Todo depende de la prueba que haga el deportista. Eso es más o menos a grosso modo lo que es un periodo básico. Es una planificación tradicional, porque hay otro tipo de planificaciones, pero eso ya tiene que ver con más alto rendimiento u otros objetivos en el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!